Se viene, damas y caballeros, eres Marquitos Nos escucha Marquitos, más fuerte Marquitos Guaman, bienvenido Hola buenas noches, bailamos un poquito Mueve la cadera mamita, mueve la cadera A ver parejita para acá, parejita, parejita Pásenme discos rapidito Amor prohibido, ¿cómo dice? Amor prohibido Jumbia mamita Y las palmas, las palmas, las palmas arriba ¿Dónde está la gente más alegre? A ver las palmitas Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Vamos a cantar ahí Pero baile, vacile, disfrute hermano Bienvenidos A ver, vamos a cantar ahí Amor prohibido, amor de un día Y lloro porque no estás conmigo Porque la vida es tan injusta Amarnos y alejarnos para siempre Mi amor, mi amor, mi amor, perdóname ¿Dónde están los enamorados? Las palmitas arriba, las palmas Ese cariño bonito, vea, muchas gracias Y dónde está la gente más alegre, a ver La gente más alegre Los que vienen los de Cañar, los de Cañarejo, estábate la mano Los de Cuenca Los de Cuenca Mi amor, perdóname Me quedo llorando, esperando nuestro amor Los días se pasan Yo no sé qué voy a hacer Un tonto, un reído Estúpido, yo fui No sufre darme cuenta Del amor que tú me das Ahora sí quiero presentar Unas bellas chicas de Cañar Me acompañan las chicas Chulala Por aquí, ¿dónde están Chulalas, por favor? Señor sueño Cañar Y déme soltando las Chulalas, por favor ¿Dónde están los solteros? Hace la mano a los solteros Los solteros, no los divorciados, por favor ¡Solteros! Hasta mi suegro alza la mano Y se viene el aplauso, el aplauso, por favor Para las chicas Chulala ¡Vamos! ¡Sele maestro! ¡Muy bien la colita, mamita! ¡Esa vueltita! Esta parte quiere saludar a Mario Chulala Dios te pague, mande el duche A todos los colegas artísticos ahí ¡Ju, ju, ju! ¡Toca, maestro! ¡Esa vueltita! ¡Vueltita, sigue! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¿Dónde está la gente que está chupando? A ver, los que están chupando ¡Salud! ¡Por allá, por allá chupando! ¡Salud! ¡Discos! Ay amor, 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 ensayalas Amor, ensayalas Pero como el mío jamás, jamás Ay amor, amor, ensayalas Amor, ensayalas Pero como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí ¿A dónde se va el primer disco? No, no, no No seas maleducado A ver A la chica que está con la bebé ahí A ver, venga, venga ¡Ju, ju, ju! Pero baile, baile La gente de Cañar ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! Loja Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Para mi taita, mi primera mano ¡Dios te pagues, compadre! Este amor ya nada queda Otro amor yo el juzgaré Este amor ya nada queda Otro amor yo el contaré Otro amor que me comprenda Y me haga muy feliz Otro amor que me comprenda Y me haga muy feliz Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor No olvidaron a olvidar ¡Ju, ju! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Una vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita así! ¡Hey! ¡Hey! Barquito allá y con ¡Vamos, papá! ¡Discos, discos! A ver, ahora sí Ahora sí voy a lanzar Voy a hacer más de claro Cuidado, ya Cuidado, cuidado, cuidado Por allá ¡Ju, ju! Mario Echabla ¡Vando al duche! ¡Carnitos, caizán! Esa cinturita, mi amor Cintura, cintura ¡Hey! 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 ¡Vamos a la cadera! ¡Cadera! ¡Sí! ¡Uh! Ni una mirada Ni una sonrisa ¿De dónde te has ido, mi bella flor? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te alejas? ¿Acaso te olvidaste de nuestro amor? ¡Vamos! Lámame o búscame Sigo esperando Tu mirada